Y es cierto que falta para el domingo, pero River ya se está preparando para recibir a Arsenal de Sarandí en el Monumental. Partido que en los papeles previos, vos decís, bueno, el River de Demichelis, con su juego. Es cierto que quizás no está pasando el mejor momento, pero con lo que tiene en cuanto a nombres, debería dominar ampliamente sobre Arsenal, un equipo que con los promedios está complicado, que está casi, si no descendido, pega en el palo. Pero bueno, el fútbol es fútbol, y esto lo digo porque recordemos que el último partido que pierde River en el Monumental, por certamen local, es el 26 de febrero ante Arsenal de Sarandí, en aquel momento gol de Paradela para el conjunto millonario. Y se lo dio vuelta el Arce con goles de Lautaro Guzmán y la Pantera Leal a los 81. Perdón, bueno, resta definir lateral por derecha y central para el conjunto River-Platense. Lo cierto es que en el lateral derecho y en el primer marcador central, para jugar por la banda derecha, recordemos que el DT tuvo a Casco en el comienzo del torneo, luego probó a Santiago Simón contra Barracas y Vélez, mientras que Marcelo Herrera estuvo en el amistoso del fin de semana ante U de Chile. Bueno, en cuanto a los marcadores centrales, se está recuperando González Pires, aunque también aparece la figura de Sebastián Bocelli, el uruguayo flamante refuerzo, que anduvo bien el sábado con los chilenos y que pelea por ese lugar. Bueno, en tanto, los que se están recuperando, Rodrigo Ariendro ya deja atrás esa ruptura del tendón del pectoral mayor del hombro izquierdo, en la derrota ante Argentinos Unidos por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, y parece que va a reaparecer en el once inicial. Repetimos, las principales dudas todavía, no hay certezas, están por el lado del lateral derecho y por el lado de la saga central. En estos días, con el correr de los días seguramente de Michelis, Martín va a estar confirmando el once inicial, pero veremos qué pasa. ¿Juega Bocelli? ¿Juega Casco? ¿Juega Herrera? Bueno, están las dudas, Castro. Y sí, lo va a decidir ahora, lo va a decidir Michelis en breve. ¡Gracias!